El próximo sábado 29 de febrero en Sonzón, la clínica Somer realizará una jornada de recolección de sangre. Este líquido vital que sólo produce el ser humano es fundamental en los bancos de almacenamiento de los hospitales, los cuales se encuentran actualmente en carencia de este elemento. Especial invitación a toda la comunidad de Sonzón. Si eres mayor de 18 años y menor de 65 años y tienes buena salud, puedes participar de esta campaña de donación de sangre. Vendrán del banco de sangre de la clínica Somer de Río Negro a hacer esta actividad el sábado 29 de febrero, a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Casa de la Juventud. Sabemos que con esta sangre podemos ayudar a muchas personas que han sufrido hemorragias, que pasan por cirugías delicadas y han perdido mucha sangre, personas que sufren de leucemia o de anemia y que requieren esta donación. Es un acto de caridad, de solidaridad que puede salvar muchas, muchas vidas. Sí, la clínica Somer ha puesto sus ojos en Sonzón, sabiendo que es un municipio con una población grande, con gente muy solidaria, personas de buenos hábitos, de buena salud. Entonces quieren venir hacia nosotros, venir a este municipio a tomar esta donación, que como les digo, ayuda a muchas personas, inclusive pueden ser familiares, amigos o a nosotros mismos, porque no sabemos en qué momento podemos pasar por una calamidad y requerir de esta sangre que se dona. La cita para quienes deseen donar es el sábado 29 de febrero a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Juventud. Allí les dirán además si son aptos para ser donantes.